Que relojado, pues aquí andábamos, hiren, casi llegando, ahí hasta el peak, nomás que no alcanzamos a llegar, porque, o ni modo, son cosas que pasan, pero todo el tiempo tiene que pasar algo, y estas veces se nos averió el carro, y pues, como nos gusta mucho cantar, vamos a cantar la canción por ahí, esto es padre. Una taza de café, y escuchando un buen corrido, por ahora escucho el mío, así es como me la digo, recordando lo vivido, dentro de esta oscura celda, he pensado muchas cosas, pero escuchen lo que digo, y se viene y se mal, y aquí estoy en el penal, esperando libertad, para poder disfrutar, de mis hijos tan queridos, pero debo de esperar, no hay mal que dure cien años, es un dicho que ahora vivo. En Nebraska la fui a perder, tras las rejas vine a caer, así como también al primo, esa suerte le fue a correr, y si piensan que yo he caído, mi amor yo siento de pie, más que fuerte con mi ángel del cielo, me cuida mi abuelo. Supe que alguien festejó, Supe que alguien festejó, porque estoy en la prisión, la libertad se terminó, mucha gente se alejó, pero tengo el gran placer, que a los míos ayudé, he escurrido con la suerte, que de malas y de buenas me ha dejado conocer. De dieciocho me crucé, al gabacho me aventé, mil pasajes me viví, con todo en el mentir, y una pausa voy a hacer, porque yo voy a volver, tengo fe, tengo fe de lo que viene, que de malas y de buenas me ha dejado conocer. Soy de Ranchito Zurutato, de mi tierra Badiraguato, soy el güero, el vivo retrato, de mis padres que tanto extraño, a mi esposa cuando la amo, le mando un beso y un abrazo, mis hermanas ahí les encargo, que me esperen allá en el rancho, se despide con un saludoso compagüero. Me esperaba un ratito que, para que vengan al rescate, pero para que andamos super, y para que, le hable para acá, para que vean la gente, que andamos aquí en la autopista. El pig, el pig más asustado. Bueno, nos va a tocar dormir aquí un ratito, pero ahí al rato les echamos al mitofe, saludos.